Continuamos en CDRAS y qué ganas teníamos, amigos, qué ganas teníamos de esto, de coche, de gasolina y sobre todo de gente. Eso sí, cumpliendo todos con las medidas de seguridad, asistimos a la quinta quedada MVG en Igrán. TENÍAMOS PENSADO LIAR LA GORDA, NO TANTO, PERO BUENO, LA HEMOS LIADO. De esta vez nos hemos fusionado dos grupos, un equipo de rallies y un grupo de quedadas y organizamos algo un poquito más completo de lo que se suele hacer. Se suelen quedar coches simplemente y en esta vez quisimos hacer algo más especial para cerrar el verano y aprovechando un poquito este respiro de la pandemia y lo que quisimos hacer fue una quedada, pero unos concursos, algo más llamativo, también algún sorteo que otro por nuestros patrocinadores que nos dieron alguna cosita que otra para poder sortear y hacer una fiesta del motor un poquito más vistosa de lo que se suele hacer. En una semana el cupo ya estaba completo, quitando 4 o 5 a cuenta gotas que vinieron después, ya el primer día había 200 coches registrados. La verdad que fue un éxito rotundo total, había ganas de un poquito de esto. Estamos encantados con la gente, está cumpliendo la normativa toda, se avisó a destajo que el uso de la mascarilla obligatoria, que guardaran los grupos más reducidos, las distancias y la verdad que la gente de 10, está portando muy bien la verdad. Va a haber un concurso del coche más bajo, concurso del coche más antiguo, el concurso que suene y mejore su equipo de música y el sonido de su escape. Habrá estos cuatro concursos y después los sorteos que vamos a hacer son de nuestros patrocinadores, los detallidos que nos han dado para que se lleven un regalo nuestro y un buen recuerdo. La siguiente edición va a tener que esperar a que termine el invierno, ver cómo evoluciona la pandemia, aún queda la vuelta al cole, la vuelta al trabajo, la rutina, entonces tenemos que esperar. Nuestra idea sería, si se puede hacer algo que hará la primavera, pues intentarlo. A ver, tenemos aún que ver cómo está la cosa y organizar de nuevo todo, que esto lleva mucho tiempo. Si os ha gustado esto, esperamos veros en la siguiente. Si nos seguís en las redes sociales, en Multimarca, VBG y en Equipo Prado Competición, tanto en Insta como en Facebook, ahí nos tenéis y estáis al tanto de todo. Iremos diciendo qué tenemos pensado hacer y sobre todo las fechas. ¡Gracias!